Hoy que me ves abatido, borracho y perdido No preguntas por qué, es que detrás de tu olvido Vinieron las copas y el llanto después Nunca logré mi objetivo, el llanto y el vino me hicieron caer Siempre estuviste conmigo, no pude olvidarte por más que tomé Y me bebí las estrellas, buscando el lucero que tanto adorabas Y me perdí en las botellas, gritando tu nombre y tú no me escuchabas Siempre metido en mis venas, tu amor me dolía y me atormentaba Y me bebí las estrellas, pidiéndole al cielo que un día regresara Después de cada botella, tirado en el suelo contigo soñaba Y ahora te causa sorpresa, mirar un mendigo que más esperabas Nunca logré mi objetivo, el llanto y el vino me hicieron caer Siempre estuviste conmigo, no pude olvidarte por más que tomé Y me bebí las estrellas, buscando el lucero que tanto adorabas Y me perdí en las botellas, gritando tu nombre y tú no me escuchabas Siempre metido en mis venas, tu amor me dolía y me atormentaba Y me bebí las estrellas, pidiéndole al cielo que un día regresara Después de cada botella, tirado en el suelo contigo soñaba Y ahora te causa tristeza, mirar un mendigo que más esperabas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!